Aló, ¿a quién necesita? A Natalia, mijo ¿Y para quién la necesita? Pa' conversar una cosa Venga, venga, ¿y usted quién es? De Ruy, alquila Y yo no tengo, no, no, no La culpa que tu garla quiere estar conmigo Ella me dice suavecito al oído Papi, vamos a hacer de lo prohibido Y yo no tengo, no, no, no La culpa que tu garla quiere estar conmigo Ella me dice suavecito al oído Papi, vamos a hacer de lo prohibido Ella no está pa' ti Ella lo que quiere es de mí Aunque no la invita a salir En tu casa es una santa Mi cama es una diabla Me dicen cosas sucias que a ti nunca te las hablas Supongo que me gustó como me seducion Cuando estábamos solos en la habitación Con tonflownet de creepy y un poco de alcohol Te lo juro que ahí mismo se me paró En el corazón Cuando ella se acercó y me besó Me dijo al oído Papi, dámelo Hazlo slow Que esta noche en la cama sacamos candela tú y yo Y yo no tengo, no, no, no La culpa que tu garla quiere estar conmigo Ella me dice suavecito al oído Papi, vamos a hacer de lo prohibido Y yo no tengo, no, no, no La culpa que tu garla quiere estar conmigo Ella me dice suavecito al oído Papi, vamos a hacer de lo prohibido Ella pide calor, calor, que la ponga en posición Que la llene de sudor en la sala y en la habitación Mucha acción, sin preocupación Ella lo que quiere es que le dé y que le dé Tremenda bandida, muy atrevida Me gusta cuando me dice Papi, siga Y yo le doy, yo le doy Wiki, wiki, con dos plones creepy, creepy Y una botella de wiki Y en la cama mi kiniki Porque ese booty está bien, Ricky Después que la disfruto No tengo yo la culpa Después que yo le dé No tengo yo la culpa Después que me la lleve No tengo yo la culpa Te la copiaste Aquí la culpa es de usted Y yo no tengo no, no, no La culpa que tu garla quiere estar conmigo Ella me dice suavecito al oído Papi, vamos a hacer de lo prohibido Y yo no tengo no, no, no La culpa que tu garla quiere estar conmigo Ella me dice suavecito al oído Papi, vamos a hacer de lo prohibido No te vas a encontrarme a las 3 de la mañana Al fin de semana Espera tío, es gran hijueputa Que yo voy a ser quieto Y te voy a matar esa matada Oh yeah Inmortal tu music The real killer D&P La máquina Que domina la máquina Oh Shot niggas